La trama en la supuesta adjudicación irregular del servicio de ambulancias SSG continúa y hoy atención al escabroso testimonio que les vamos a relatar. Finales de 2012 se saca concurso este servicio del SESCAM. Optan tres empresas, Ambulancias Albacete y Ambulancias Transaltozano son directamente descartadas supuestamente por falta de liquidez. Un concurso que finalmente se lo lleva la empresa UTSSG, pues es ahí cuando arranca un auténtico calvario para otro de nuestros testimonios de esta trama que prefiere mantener el anonimato. Me llaman a la oficina, me comentan varias cosas, una de las cosas que si quería seguir en la empresa, me tenía que ir, me tenía que acostar con este señor. Nuestra testigo declinó a todas luces esa invitación ante ese supuesto caso de acoso por parte de un alto cargo de SSG. Peliagudo testimonio que pone de manifiesto una vez más el infierno laboral para los empleados en ese proceso de subrogación. Iba a pagar las consecuencias en que me iba a meter en el ERE. Dicho eso es cierto, me amenazó, me metió en el ERE, pero no es antes de irme que me hizo la vida un carbario. Me amenazó, me mandó a un compañero y bueno, entonces me dijo que apechugará con las consecuencias. Y consecuencias cumplidas, cuatro años sin trabajar tras diez años de experiencia en el servicio de ambulancias. Y según asegura esta víctima, hay una grabación de amenazas y un testigo de los hechos, pero prefiere guardar silencio ante posibles represalias. Está todo muy corrupto, muy corrompido y la justicia no. La justicia, yo quería la justicia, pero en estos cuatro años me he dado cuenta que la justicia no existe. Existe para los corruptos, pero para los pobres trabajadores no. Una trama con el servicio sanitario de ambulancias que da para muchos capítulos que poco a poco esta casa les irá desvelando. De momento los trabajadores despedidos estudian ya crear una plataforma de afectados.